¡Ah, cacho! ¡Ah, cacho! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Mujer, chico! ¡Me pongo! ¡Titto! 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 Y yo líder de avalia, líder no tengo... ¡No! ¡Pues vamos a ponerlo en tres cachos! ¿Entramos? No me imaginas, me buscáis de cunha... ¿Avito, no? ¿Para tú? ¿Ya lo que te has tomado, no? ¡Titto! ¡Ja, ja! ¡Gracias!